... Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, aquí en el canal 35.1, estamos con visita. Antes quiero decirle, esto es información de último momento, información de último momento, la reunión de paritarias con los docentes. Hubo reunión de paritarias allí en el Ministerio de Hacienda, acaba de finalizar, ofreció el gobierno un 23% para los docentes, esto en el tema de las paritarias, repito, los salarios. No ha sido aceptada esta propuesta por la Unión de Docentes y Agrómenos Promiciales, por el gremio, no ha sido aceptada, por lo tanto, tampoco van a iniciar las clases el 6 de marzo como estaba previsto, atento con esto, atento a los alumnos, atento a los papás, no van a dar inicio las clases el 6 de marzo como estaba previsto, recién van a comenzar el 8 de marzo. El 8 de marzo, entonces, inician las clases, un poco esto consensuado entre gobierno, Ministerio de Educación, Hacienda, los docentes, porque una de las causas es, por ejemplo, el corte de agua potable que sucedió y que en algunas zonas todavía no se ha recuperado, no se ha repuesto por el empalme de cañerías allí en la obra que se está haciendo en Inés de la Ardosa y que ha afectado a gran parte del Gran San Juan. Bueno, hay muchos establecimientos que se han visto afectados por estas situaciones y además para darse el tiempo necesario también de terminar con algunas obras de infraestructura en algunas escuelas, lo que siempre se hace previo a cada inicio de clases, de ciclo lectivo, que es dejar en condiciones cada uno de los establecimientos educativos, con el tema de precisamente eso, los sanitarios, ventiladores, calefacción, bueno, un montón de cosas. Bueno, entonces por eso se ha decidido que se va a iniciar el 8 de marzo. Repito, entonces, 8 de marzo comienzan las clases recién en la provincia de San Juan, se ha decidido recién nomás al término de la reunión de paritarias entre el Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, con los representantes docentes, ofrecieron un 23% de gobierno, dijeron que no, y no se va a iniciar entonces las clases el 6, sino el 8 de marzo. Obviamente van a volver a reunirse para continuar hablando, negociando sobre este tema de las paritarias. Bien, ahora sí, discúlpeme señor Marcelo Delgado, un gusto, lo tengo acá en el piso, precandidato a intendente del departamento de Rivadavia, por el frente de todos, así que vamos a aprovechar porque sabemos que Rivadavia es un gran departamento con una gran cantidad de población y que además es uno de los departamentos que tiene color distinto a la mayoría de los departamentos en la provincia, hablando de colores políticos, ¿no? junto con Santa Lucía, es el departamento que tiene actual intendente ahora que no es del justicialismo, ¿no? Es de Cambiemos. De Cambiemos, exactamente, exactamente. Bueno, pero usted junto con Roberto Godoy y con Raúl Alonso han presentado listas distintas, ¿no? Para competir en las PASO del 31 de marzo. Sí, dentro de lo que es el Frente Todos, el partido justicialista en Rivadavia, tiene distintas expresiones. Y bueno, ha sido creo que muy certero de parte del presidente del partido, el gobernador Uñac, poder ofrecerle al electorado distintas miradas del departamento, distintos perfiles de candidatos, distintas listas. En el caso nuestro tenemos una lista con mucha gente joven, con muchas mujeres, algunos independientes dentro de la lista. Y bueno, ahí tiene un perfil. Después, bueno, Ruperto Godoy, todos lo conocemos, ha sido senador, diputado y tiene una larga trayectoria política. Y bueno, y Raúl Alonso, que representa básicamente los intereses de la Junta Departamental de Rivadavia. Así que están prácticamente todas las expresiones políticas de nuestro frente representadas en cada una de las listas. Bueno, si tuviera que autodefinir su perfil para aquel que... Mucha gente lo conoce, pero hay gente que tal vez no lo conoce demasiado, ¿no? Sin duda. Bueno, yo soy contador público, soy licenciado en economía y he trabajado en el sector privado y en el sector público. Hace muchos años trabajé en el sector público nacional, después en la gestión de José Luis Gioja, fui interventor de la Oro Social Provincia, que me honró ese cargo público en la provincia de San Juan. Y después en el sector privado, bueno, acá en San Juan fui gerente durante más de casi 10 años. Sí. Y bueno, pudimos demostrar tanto en el sector público como privado que se pueden transformar las organizaciones con trabajo, con tecnología, con mucho esfuerzo. Y que finalmente, digamos, el sector público necesita gente con gestión y con experiencia. Hablábamos, usted lo decía, hay experiencia, hay trayectoria, hay conocimiento de cómo se trabaja en la función pública, ¿no? Sí, y sobre todo en el municipalismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 98, hace varios años, para el intendente, bueno, fue candidato a intendente, que después fue intendente de Villa María, Córdoba. Nos contrató Eduardo Acastelo, nos contrató como militante, ¿no? Claro. Nos pagaba los viáticos, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia hermosa, porque, por ejemplo, Villa María estaba gobernada desde el año 83 por el radicalismo. Y nosotros logramos, en un distrito muy difícil, porque Villa María, ahí nacieron muchos próceres radicales. Y sin embargo, le ganamos el radicalismo en Villa María. Y Eduardo Acastelo, que asumió como intendente, después fue ministro de gobierno, fue candidato a gobernador, hoy es senador por la provincia de Córdoba. Realmente, una gran experiencia poder trabajarlo desde el municipalismo. Y, bueno, hemos estudiado mucho también todo lo que tiene que ver con lo que se le exige modernamente de la FAM. Después estuvimos trabajando en la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. ¿Qué se le exige hoy a una gestión comunal? Que ya no es solo el ABL. El alumbrado, el barrido, la limpieza, es como básico. Pero también se le exige hoy políticas de seguridad. Se le exige hoy también desarrollar políticas de empleo, articulando con la provincia y con la nación. Se le exige también cuestiones que tienen que ver con la cultura. La cultura de cada departamento tiene referencias muy puntuales. No es lo mismo la cultura de Hatchel, de Valle Fértil, que la de Rivadavia. Entonces, la provincia puede impulsar, pero quien tiene que articular y amalgamar los intereses de los vecinos es la gestión comunal. El deporte. El deporte de la provincia ha hecho algo inédito. En estos años, un gran impulso al deporte, porque entendemos que el deporte como política de Estado, no solamente es recreación o competencia, también es salud, también es educación. Entonces, el deporte tiene que ser una política de Estado. Pero si no se articulan los municipios. Nosotros en Rivadavia tenemos cerca de 100 clubes. Muchos de esos clubes, cuando digo muchos, muchísimos, no han recibido los subsidios de la provincia por falta de institucionalidad. Les faltan los papeles. No tienen el recibo porque no tienen la personería jurídica. Bueno, ¿cómo la municipalidad no le va a ayudar? Es ponerle una asistencia técnica, un abogado, inclusive puede ser hasta un estudiante de ciencia económica, de abogacía, que pueda ayudarles. Entonces, entendemos que la municipalidad se debe entender en el turismo, en la cultura, en el deporte, en la recreación. Y en otras cuestiones que son más importantes, probablemente necesitan también articular con la provincia, como son las políticas de empleo, las políticas de seguridad, las políticas de transporte, y también lo que tiene que ver con la habitabilidad del departamento. La vivienda, la circulación, el uso del espacio público. Así que mire cuánto hay que trabajar para tener un buen plan municipal. Ya han empezado ustedes a caminar, ¿no? A visitar a la gente, a dar a conocer su propuesta. ¿Qué es lo que más requiere, lo más recurrente? A ver, el factor común, aunque usted no lo crea, nos piden, mire, si usted llega a la intendencia, vuelva. No haga como hacen todos, que se esconden atrás de una oficina, que los vamos a buscar y no están. Me llama la atención porque, la verdad, yo pediría otras cosas, digamos, como vecino, pero también empieza a exhibir que hay una suerte de divorcio entre el dirigente y los vecinos. Es como que no están al mismo nivel. Como que los dirigentes, una vez que asumen una responsabilidad, lo toman como un privilegio, no como una responsabilidad, una tarea, un servicio. Entonces, lo primero que nosotros prometemos a los vecinos es esta cercanía, es decir, volver, volver con el gabinete, hacer muchas reuniones extramuros, es decir, fuera de la municipalidad, en las delegaciones municipales, en los lugares donde no tengamos una delegación, poder ponerla, en tanto no la tengamos, en una unión vecinal, en una plaza, que podamos interactuar con los vecinos, como lo hacemos ahora en campaña. Rubadavia tiene una particularidad, entiendo yo, desde mi punto de vista. Es un departamento muy apetecible para la gente para ir a vivir, ¿no? Sí. Busca, es un buen sitio, un buen lugar, pero además tiene muchos sectores en la periferia que no son urbanos, digamos. Tiene mucho también de rural, ¿no? Sin duda. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto para amalgamar las necesidades de todos? Bueno, lo primero es decirles que Rubadavia ha crecido en forma anárquica, y esto dificulta el acceso a algunos servicios, dificulta el llevar adecuadamente, por ejemplo, todo lo que es la limpieza, dificulta muchas veces la circulación, porque hay manchones blancos donde las calles topan, y usted tiene que hacer rodeos gigantes para pasar de un barrio a otro, quizás 200 metros, pasa atrás de la universidad, por ejemplo, atrás de la Universidad Nacional, y también de la Católica, hay grandes manchones blancos que topan las calles. Entonces, se impone urgente un ordenamiento territorial, para que esta anarquía con la que ha crecido Rubadavia pueda encontrar un principio de orden, para optimizar los servicios, para darle certidumbre a los inversores, que compran terreno, que lo urbanizan, y también a quienes van a comprar. Si usted compró un terreno en un lugar que está a buen precio, pero está solo, y durante años queda solo, queda expuesto a la inseguridad, queda expuesto al déficit en el servicio público, probablemente a no tener un buen caudal de agua, y si quiere que le hagan una obra, es muy cara para la municipalidad, porque es para una casa, o dos, o cuatro. Entonces, el ordenamiento territorial le va a poner también inteligencia en la gestión de los servicios públicos, y previsibilidad a quienes quieran ir a vivir, y a quienes quieran ir a invertir a Rubadavia, que también es un lugar para captar inversores, y lo vamos a hacer. Claro, claro. Bueno, digamos, pilares fundamentales, educación, salud, seguridad, seguramente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosas para, porque después creo que pasemos a otro tema, ¿qué cosas puntualmente están proyectadas, por ejemplo, en salud, bueno, están con un gran avance y van a tener, por ejemplo, el Hospital Marcial Quiroga? Bueno, la provincia está invirtiendo muchísimo en el Hospital Marcial Quiroga, lo que pasa es que mucha gente, a ver, no necesariamente tiene que llegar al Hospital Marcial Quiroga para tener salud. Lo que tenemos que buscar es que haya mayor prevención, que haya mayor autocuidado, y finalmente, cuando fracasaron todos esos métodos, llegue recién al hospital. Vamos a tener agentes sanitarios municipales para articular todo lo que es vacunación, todo lo que tiene que ver con medición de peso y talla para trabajar lo que es desnutrición u obesidad temprana. Vamos a trabajar con todos esquemas preventivos, interviniendo en las escuelas, en los clubes deportivos, para todo lo que es flúor, para la salud bucal, para todo lo que tiene que ver con buenos hábitos nutricionales, buenos hábitos de cuidado. Entonces, en el tema salud, vamos a articular estos agentes sanitarios con las salas, para, por ejemplo, los enfermos de diabetes, para que tengan suficiente insulina, para los hipertensos, para que tengan sus pastillas y eviten que la hipertensión le complique el cuadro. En las épocas estivales vamos a trabajar con las epidemias estivales y en las invernales también, prevenir la gripe, prevenir la neumonitis, la neumonía, para que la gente no tenga que ir al hospital. Y si este tiene que ir, que podamos articular gestionándole el turno, facilitándole las cosas. Eso es salud. En educación, vamos a trabajar con la educación de las personas que no han completado su ciclo. Hoy, tener o no tener la secundaria es prácticamente ser un muerto civil. Porque a cualquier lado le piden el currículum. ¿Terminó la secundaria? No. Tengo 20 que terminaron. Entonces, hay un alto nivel de desempleo por falta de preparación. Y vamos a hacer una escuela de artes y oficios. Tanto para mujeres como para varones. Nosotros estamos desarrollando un plan estratégico para que Rivadavia sea un polo gastronómico. ¿Qué necesitamos en un polo gastronómico? Mozos, cocineros, chef, los bartenders, que se llaman, la persona que atiende lo que se llama una barra. Bueno, vamos a desarrollar con el gremio de los gastronómicos una escuela de arte y oficio focalizada en la gastronomía para que también los inversores en el sector de gastronomía tengan cerca de su lugar personas bien formadas en esta atención, que puedan atender dos idiomas, que podamos tener cartas en inglés y en español. Toda la inversión que está haciendo la provincia en turismo, en grandes eventos, donde viene mucha gente de afuera, no la podemos contener por no estar preparados para recibirlos. Entonces también vamos a tener artes y oficios que deben modernizarse, por ejemplo, toda la construcción liviana. La construcción de ladrillo tradicional no va a ser reemplazada totalmente, pero hoy se impone trabajar con construcción fría, liviana y de ensamble. Bueno, hay que preparar a la gente, porque si las inversiones van a reclamar ese perfil, tienen que estar preparados. Vamos a trabajar también con costura, vamos a trabajar con repostería fina. Tenemos una serie de cuestiones también para que la gente pueda trabajar desde su hogar. Hay mamás que tienen cuatro o cinco niños y si salen a la calle a trabajar, dejan abandonados sus niños. Necesitamos fortalecer el trabajo en el hogar. ¿Seguridad? Bueno, seguridad depende de cada lugar. Rivadavia tiene distintos... la seguridad se ve afectada por distintos problemas. En la periferia, sobre todo, hay falta de iluminación, mucha falta de iluminación, mucha permeabilidad de algunos accesos y necesitamos poner alarmas comunitarias y trabajar mucho con la prevención del delito. La prevención. En las zonas centrales, el problema de la seguridad tiene que ver más que todo con... A ver, son pocos los pícaros, pero siempre los mismos. Entonces vamos a tener que articularlo mucho más con la policía y hacer más inteligencia para prevenirlo el delito. Hacer inteligencia. Y por supuesto, ahí articular con las cámaras privadas. La mayoría de los restaurantes, de los negocios, de la ferretería, también tienen sus sistemas de cámaras y registros. Por bueno, poder articular con ellos para detectar los pícaros antes que hagan sus picardías. Seguro, seguro. Y bueno, y después la municipalidad tiene que poner en marcha los móviles. En la municipalidad de Rivadavia tenemos muchos móviles que están durmiendo en la siesta y en la Villa Seminario y que finalmente no circulan. Porque de alguna manera hay que disuadir al delito. No hay que esperar que delincan para ir a buscarlo, sino hay que disuadirlo. Cuando uno ve, a ver, sabe que va a haber una concentración de gente, bueno, poner un móvil en la puerta, para evitar que los pícaros vayan a hacer arrebato, o cuando salen los chicos de la escuela, o cuando van muy temprano, en invierno, que ingresan muy temprano, todavía es de noche, que pase el patrullero, vaya y venga, para que sepan que hay un ambiente de seguridad. ¿Cómo ha palpado el tema de empleo, ocupación? ¿La gente lo pide, lo necesita? Sí. Porque uno mira a Rivadavia y dice, bueno, hay un nivel de un poder adquisitivo que quizás es superior al de otros departamentos. Pero, como decía recién, hay otro sector que no tiene ese mismo poder adquisitivo, ¿no? A ver, muchos sectores periféricos, sobre todo, directamente no tienen empleo o dependen del sector público. Están trabajando en la obra pública, que afortunadamente la provincia mantiene un buen ritmo de obra pública, pero van perdiendo el empleo privado. El empleo privado está muy afectado, lamentablemente. Hay poca demanda del sector privado y todos los meses merma el nivel de empleo, es decir, hay nuevos desempleados. Tenemos un problema con el empleo. El mundo, no la Argentina, no San Juan, el mundo enfrenta un nuevo paradigma capital-trabajo. El modelo de empleo tradicional, de trabajar ocho horas, que usted empieza a trabajar en un lugar y trabaja 20 años, 30, se jubila, ha muerto. Necesitamos generar nuevos modelos de empleo y de vínculo capital-trabajo muy dignos, pero renovados, modernos. Nosotros de la municipalidad vamos a favorecer todo lo que son políticas de empleo. Por ejemplo, plan primer paso para jóvenes. ¿Por qué? Usted pide un currículo y dice, no trabajo nunca. Tengo experiencia. Claro. ¿Y cuándo va a tener experiencia? Si nadie lo toma porque no tiene experiencia. Claro. Entonces, trabajar plan primer paso con la promoción de los jóvenes. Necesitamos también sistema de trabajo para los adultos. La persona que hoy tiene 55 años. Le faltan 10 para jubilarse, si es varón. No encuentra trabajo en ningún lado. Se queda la deriva. Se queda la deriva. Entonces, vamos a hacer un registro de oficios que van a funcionar en la municipalidad y que la gente va a poder ir a buscar esos oficios para contratarlos ocasionalmente y permanentemente. Pero donde el profesional, supongamos un plomero, que lo podamos certificar o vamos a certificar con la UOCRA, va a dejar un pagaré en garantía de su actividad y su compromiso. Nosotros vamos a tener registrado su domicilio, sus teléfonos. Entonces, le vamos a dar garantía al vecino que cuando busque ese plomero, ese plomero no lo dé a estafar. Claro. Porque vamos a intermediar en el vínculo. Perfecto. Y el vecino va a poder elegir el listado del plomero. El que esté más cerca de su casa, le va a salir más barato a ambos porque tiene menos costo. Va a estar certificado en sus habilidades, pero también en su calidad humana. Porque si le hace algún daño, sabe que la municipalidad tiene los datos de esta persona. Entonces, vamos a generar mayor movilidad al empleo independiente o al autoempleo, que hoy está afectado por la falta de transparencia del mercado. No está regulado esto. El cuenta propiedad, entonces hay que darle una jerarquía que le permita a mucha más gente poder vivir de lo que sabe. Y no esperar que venga una mega empresa a contratarlo, que ojalá sea así. Pero, bueno, también tenemos que generar otras opciones. Bueno, Tabaro, me ha respondido lo que yo le he preguntado en base a lo que uno piensa que la gente pregunta, quiere saber. Pero usted seguramente tiene muchas cosas más para decirle. Tiene la cámara para decírselo al presidente. Bueno, primero le quiero decir que me vote, que me vote en esta precandidatura y para después poder pelear los destinos de Rivadavia, porque tenemos tres compromisos fundamentales. Uno, el de la gestión. Vamos a hacer gestión, planificación y trabajar con muchísimos datos porque necesita más gestión Rivadavia. Nos preocupa la falta de gestión y la dilapidación de los recursos por una falta de previsión. El segundo eje, el primero va a ser la gestión, el segundo eje va a ser la transparencia. Realmente nos preocupa los sistemas de gobierno que no son transparentes, donde la gente no sabe cómo se priorizan los resultados, no tienen información certera de cuánto cuestan las cosas. Y finalmente, el intendente es un administrador de las tasas municipales y de los ingresos que vienen por coparticipación y el vecino debe poder saberlo. Vamos a tener un sistema transparente, se van a publicar todos los meses los balances de cierre en qué invierte la municipalidad sus ingresos. Y después, cercanía. Yo le prometo al vecino de Rivadavia que vamos a tener una gestión de cercanía. No solamente porque vamos a tener delegaciones en aquellos lugares donde está alejada la municipalidad, sino también cercanía humana. El intendente, los concejales y los directivos de la municipalidad vamos a ir fuera de la municipalidad a hacer reuniones, en uniones vecinales, en las delegaciones, en aquellos lugares donde las tengamos y en los lugares donde los vecinos necesiten tener el contacto uno a uno. Es mucho más fácil gobernar de esta manera, tanto para el vecino como para el que dirige. Así que con estas tres promesas, gestión, transparencia y cercanía, vamos a darle 10 políticas y 100 propuestas que las vamos a exhibir a lo largo de la campaña. Bien. No lo convencí. No, 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 no. Lo veo pensando. Quería preguntarle si todo esto lo ha hablado y si lo ha convencido a Oñac, fundamentalmente al gobernador. Me imagino que habrán charlado mucho sobre esto, ¿no? Sí, a ver, el gobernador lo que nos ha pedido fundamentalmente es que así como él en la provincia está empujando, gestionando, llevando sistemas transparentes de gestión y buscando la cercanía al vecino, también lo hagamos en la gestión municipal. Vemos que esto no ocurre, sobre todo en estos municipios donde no son ni del color ni del calor del gobierno provincial. Así que nos ha pedido fundamentalmente que hagamos presente la gestión de la provincia en la municipalidad y lo hagamos de esta manera. Bueno, ¿cómo es la relación con los otros precandidatos? ¿Se encuentran por una calle y se agarran las trompadas o no? No, no, la verdad, mirá, la primera caminata que hicimos fue Sergio Oñac el lunes pasado al barrio de Arramburu. Caminamos los tres juntos con el gobernador. Creo que fue una buena convivencia, una buena muestra de respeto porque muchas veces los candidatos nos ponemos de acuerdo porque además venimos trabajando y venimos acordando. No sabíamos que íbamos a ser los tres. Si era Ruperto teníamos que acompañarlos, si era Raúl tenían que acompañarlos. Yo pienso que si me tocaba ser a mí y no había paso me iban a acompañar. Entonces venimos trabajando. Lo que ocurre es lo que pasa para abajo. Cuando las militancias se radicalizan, cuando absolutizan al candidato y minimizan al otro, entonces empiezan los roces. Afortunadamente la madurez no ha sido solo de quienes nos toca encabezar la lista, sino de la militancia en general. Ha habido buena convivencia, algunas chicanas, chistes y demás, pero en general la tranquilidad, la alegría de que hemos podido caminar juntos y que no hubo un solo incidente. Mire que había muchísima gente, primera caminata de Uñac, la verdad que la gente agolpándose, pero con mucho respeto y mucho cuidado. Y nadie queriendo arrogarse estar más cerca del gobernador, sino al contrario, cediendo el lugar. Por ahí íbamos a una casa que había visitado, no sé, Ruperto. Bueno, dejamos Ruperto que entre primero porque había visitado el día anterior, o la semana anterior, hicimos la sentí más cómoda de los vecinos con Ruperto, y no que esté cogoteando así a ver cómo se acomoda. Esa es la madurez que tienen cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, y de lo que nos pidió el gobernador también. Lo que transmite también, claro, lo que transmite es la gente, claro. Sí, pero la gente tampoco quiere esto de llegar a los codazos y a los empujones. Que llega así, yo creo que no va a ser que el vecino se sienta representado en él. Y me parece que el vecino nos pide más tranquilidad, más respeto, entre nosotros fundamentalmente, y también respeto a los que estamos encarando. Se va a ser precandidato intendente y anda los codazos con los otros. Bueno, ¿qué será cuando seas intendente? En cambio, en este marco de respeto creo que le hemos dado a la sociedad un mensaje de que se puede convivir, de que las grietas también se pueden cerrar, de que las diferencias se pueden conciliar, y que finalmente, nada, somos todos vecinos, en este caso de Rivadavia, y que nos une el sueño de un Rivadavia mejor. Marcelo, no tenemos más tiempo, se nos ha ido volando, realmente tenemos mucho para hablar, pero está la puerta abierta porque seguramente lo vamos a requerir y es bueno además para que hagan conocer su propuesta cada uno de los precandidatos, porque la gente necesita precisamente eso y nosotros somos el nexo para llegar, como te decía, a veces no hay tiempo para hacer las caminatas, llegar a determinados lugares, y este es el medio. A través de este medio, espectacular. Bueno, Omar, gracias por este espacio, un regalito hermoso. Felicitarlo, no conocí este estudio. No conocía el estudio. Impresionante, bueno, la gente ve un pedacito del estudio, pero es impresionante, lo felicito realmente. Jerarquí se enaltece a la provincia, tener un estudio, no solamente lo bonito que está, sino la tecnología también, de última generación, lo felicito. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Marcelo. Sí, estamos como todo, tratando de avanzar, de dar pasos hacia adelante en una época que es difícil, ¿no? Sí, pero bueno, es una inversión importante y habla del respeto también por el televidente en darle lo mejor que se le puede dar y realmente se ve muy claro. Marcelo, cuando quiera, lo esperamos entonces por acá por el canal. Mañana puede ser. No hay problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que tenga todo el éxito, ya lo demás usted lo explicaba, hay trayectoria y experiencia de cómo manejarse en la función pública, así que eso está descontado, hay que llegar al vecino, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Omar. Ahí está Marcelo Delgado, entonces precandidato a intendente por el departamento de Ordo y Valaria, frente todos, así hemos llegado al final, ¿no? Nos queda ya más tiempo, tenemos que ver una pausa, pero después de la misma hay mucha más información aquí en el canal.